Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy voy a hablaros de un tema muy importante para quienes sufrís de dolor en las articulaciones, ya sean rodillas, caderas o pies. Hoy hablaré sobre los 7 peores alimentos para la artritis, todos ellos respaldados por estudios científicos. Pero eso no es todo. Como extra bonus, te diré cuáles son los mejores alimentos para que así puedas reemplazarlos. Y no te preocupes, no serán solo verduritas. Estoy muy contento de poder compartir esta información con todos vosotros. Quédate porque vas a descubrir qué falla en tu dieta, vaya, qué alimentos te perjudican y descubrirás otros que puedes agregar a tu dieta para aliviar el dolor en tus articulaciones. Quédate porque hoy hablamos de mejorar los síntomas de la artritis, ¿y eso también te interesa? Lo primero que me gustaría que descubriéramos son los diferentes tipos de dolor en las articulaciones y sus causas. La artrosis. Muchos creen que la artrosis se debe a una falta de cartílago causado por el sobrepeso, pero en realidad participan muchos otros componentes metabólicos. La gota, que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, como puede ser el dedo gordo de los pies. Algunos alimentos causan la aparición de gota, que son cristales de ácido úrico que actúan como cuchillas en las articulaciones. La artritis reumatoide, el lupus o la artritis psoriasica son enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo se ataca a sí mismo. Aquí es importante reducir la cantidad de citoquinas inflamatorias para intentar prevenir estos problemas. La diabetes, en la que mantener niveles elevados de azúcar en sangre, puede endurecer los tendones y hacer que las articulaciones se vuelvan rígidas. Controlar el metabolismo es la clave para evitar estos problemas. Así que aquí están los alimentos más perjudiciales para la artritis. En el número 7 estarían las carnes procesadas y sus derivados, especialmente fiambres, embutidos, jamón, cecina y carnes ahumadas, ya que este tipo de alimentos contienen algo llamado productos finales de glicación avanzada, ajes, que se acumulan en el cuerpo y se relacionan con la aparición de citoquinas proinflamatorias, que son sustancias inflamatorias que pueden conducir a dolor en las articulaciones y aumentar la inflamación. Y además, estos ajes se han asociado especialmente con el cáncer de colon. Se ha demostrado que estos productos finales de glicación avanzada aumentan los niveles de interleucina-6, homocisteína y proteína C-reactiva, lo que nos da más razones todavía para evitar estos alimentos procesados. Por su parte, siempre serán bienvenidas las carnes naturales, buenas y saludables. En el número 6 encontramos el consumo excesivo de alcohol, ya que también se relaciona con la aparición de citoquinas proinflamatorias y marcadores inflamatorios que pueden afectar al intestino y provocar una condición llamada intestino permeable, que provoca que no se absorban los nutrientes de manera efectiva y puede agravar las enfermedades autoinmunes por el paso de grandes proteínas al torrente sanguíneo desde el intestino. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. En el número 5 los carbohidratos procesados, ya que son alimentos con un índice glucémico alto. Podríamos decir que son básicamente azúcar. Por ejemplo, los alimentos azucarados como los donuts son terribles en cuanto al índice glucémico. En la cara opuesta estaría el aguacate, en el que hasta el 90% de los carbohidratos que contiene son pura fibra, que será el alimento de tu microbioma, esas bacterias buenas del intestino, lo cual es genial. La ingesta excesiva de azúcar puede conducir a diabetes y cuando más azúcar hay en el torrente sanguíneo, más rígidos se vuelven tus tendones, que ejercerán más tensión sobre las articulaciones, que acabarán doliendo. Por eso es importante elegir alimentos ricos en fibra, como las verduras y algunas frutas, en lugar de azúcares refinados como el pan, la pasta, los pasteles, la harina, el azúcar y los refrescos. En el número 4 los aceites de semillas, como pueden ser el de maíz, de soja, algodón o colza, entre otros aceites industriales refinados. Este tipo de aceites, entre otras cosas, contienen altos niveles de ácidos grasos omega-6 que contribuyen a la inflamación. La proporción recomendada de ácidos grasos omega-3 y omega-6 es de 1 a 1. Pero en la dieta occidental, y sobre todo en la dieta estadounidense, la proporción suele ser de aproximadamente 25 omega-6 a 1 omega-3, lo que significa que los pro-inflamatorios están muy altos y los antiinflamatorios muy bajos. Un estudio en animales de laboratorio demostró que si la proporción de omega-6 a omega-3 supera 20 a 1, los marcadores de inflamación aumentan y la tasa de cáncer también es más alta. El aumento de la cantidad de omega-6 pro-inflamatorios puede ser el causante del dolor crónico en las articulaciones. Por eso es importante evitar este tipo de aceites industriales de semillas, aunque es una tarea complicada, pues se utilizan en la mayoría de los productos precocinados del supermercado. Las grasas trans artificiales también son un problema en la dieta. Estas grasas artificiales se encuentran en alimentos procesados, como las palomitas para el microondas, la margarina, las frituras, comida rápida, pasteles industriales o galletas. Estas grasas trans artificiales son difíciles de procesar por parte de nuestro cuerpo y conducen a procesos metabólicos negativos. Una dieta alta en grasas trans puede provocar síndrome metabólico, diabetes, grasa abdominal y aumento de la inflamación. Por lo tanto, es importante quitar de nuestra dieta las grasas trans artificiales y elegir alimentos naturales. El número 2 sería el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, que es una forma de azúcares refinados puros. Formado por un 45% de glucosa y un 55% de fructosa. Este ingrediente se encuentra en concentraciones muy altas en alimentos como postres, cereales económicos, galletas y especialmente en los refrescos. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias el super science que está ahí abajo, mejoras mis articulaciones. El consumo de jarabe de maíz alto en fructosa puede aumentar las clitoquinas inflamatorias, que son marcadores en el cuerpo que causan inflamación. También se ha demostrado que las dietas altas en fructosa en ratones de laboratorio causan un aumento de las tasas de cáncer y una disminución de los marcadores antiinflamatorios en el cuerpo. Aunque los refrescos light o cero pueden ser una opción menos mala que los refrescos con jarabe de maíz alto en fructosa, no son buenos para la salud tampoco. El jarabe de maíz alto en fructosa puede conducir a problemas de salud como obesidad, aumento de la insulina, diabetes, hígado graso y cáncer. Y en el número uno está los alimentos que producen gota. La gota es una afección en la que se acumula ácido úrico en las articulaciones. Suele afectar a la articulación del dedo gordo del pie y también el tobillo, causando dolor y destruyendo el cartílago. Para evitar la gota es importante estar bien hidratado. Eso sí, con agua. Que hay algunos que se creen que la cerveza hidrata y eso no es cierto. Evita además alimentos azucarados y ricos en proteínas y reduce el consumo de carne, marisco, crustáceos, alimentos azucarados y zumos. La duración de un ataque de gota suele ser de entre 3 y 10 días. Y ahora es cuando hemos llegado al momento en el que os voy a desvelar los alimentos que debéis incluir en vuestra dieta para aliviar el dolor de las articulaciones. En primer lugar, debes saber que la cúrcuma es uno de los alimentos que ha sido probado y que está en el número uno de la lista de alimentos antiinflamatorios por su contenido en curcumina. En segundo lugar, es importante que tomes pescado azul o pescado graso como se le conoce en algunos países y otras fuentes de ácidos grasos omega 3, aunque sean suplementos. Estos ácidos grasos se encuentran en alimentos como el salmón, la sardina o la caballa. Lo ideal es que la proporción de omega 3 a omega 6 sea lo más cercana a uno a uno. Hay que tener cuidado con los suplementos de ácidos grasos omega 3 baratos, ya que a veces solo contienen un pobre 10% de omega 3. También debes incluir en tu dieta el té verde. Que sí, que ya lo sé, no es el que está más rico, pero sí es el más sano. Y se ha demostrado que el extracto de té verde ayuda con el dolor articular. Por último, existen otros suplementos como el colágeno, que también puede ayudar a reducir el dolor de las articulaciones. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estos alimentos que son perjudiciales para el dolor de las articulaciones? ¿Tomas suficientes ácidos grasos omega 3? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, prevenir la artritis, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Tania Lu, Eva Pebla, Rubén Alberto, Jorge Sanz, John Smith y Remanente Watch Video, porfe. Esta semana han colaborado con el canal en el corazón de SuperZanx. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el error más común que cometemos con la vitamina D. Vaya con el té verde.